En 2019 la Secretaría de Movilidad recaudó alrededor de 9.693 millones en las zonas de estacionamiento regulado. El dinero que pasa a fondos comunes en Secretaría de Hacienda se le vuelve a cobrar a las personas que utilicen estos espacios. A quienes parqueaban sus vehículos en las zonas de estacionamiento regulado y no pagaban un peso, literalmente se les acabó la dicha. Pues desde este martes 12 de mayo en Medellín se reactivaron los cobros. El cobro de estos espacios se encontraba suspendido desde el pasado 29 de marzo debido a las condiciones que por aquellos días tenía la ciudad en el marco de COVID-19. La medida aplica en las 23 zonas de estacionamiento regulado ubicadas en las comunas Aranjuez, La Candelaria, Laureles y El Poblado. En la ciudad, como le dije anteriormente, se cuentan con 23 zonas de estacionamiento regulado con capacidad para 2.104 carros y 1.017 motocicletas. La prestación de servicio en estas celdas se realizará con todas las medidas de bioseguridad.